Buenos días, buenos días, paisanas, paisanos. Aquí vamos saliendo a Villahermosa, vamos casi pasando por el aeropuerto y vamos con destino a Tenosique, a Balancán y a Zapata. Por eso quise saludarles, desearles que tengan muy bonito domingo, domingo familiar de deporte, de iglesia, de descanso, de mucha alegría. Nosotros también vamos con mucho ánimo, como lo estamos haciendo, recorriendo todo el estado de Tabasco. Que Tabasco necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra ayuda, de todo el trabajo comprometido de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador caminó y camina muchísimo por todo el país. Así es como se hace patria y así lo estamos haciendo en Tabasco. Pero además, vean nada más que disfrute, vean este amanecer, vean este amanecer nada más. ¡Qué maravilla, qué maravilla nos da Dios!